Ay amor, dime si aún hay forma de seguir No hay más sueños por cumplir si tú no estás aquí Ya no hay mucho por decir y ya no hay forma de insistir Y ya no es tiempo de fingir si tú no estás aquí Siento que esta vez mi alma sabe bien que hasta aquí yo llegaré Yo sé que sin ti llevo el dolor en mí Debo comenzar de nuevo No hay mil puertas por abrir No hay caminos que elegir Ya es hora de partir Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hay mil puertas por abrir Hay caminos que elegí Ya es hora de partir Si tú no estás aquí 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 Si tú no estás aquí